¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Comienza la hora fina de música. Y le invitamos a informarse con nosotras. Escuchamos el próximo programa. No olviden que la vida es hermosa. Juntos hemos construido esta historia. La Voladora Radio, 23 años. 23 años. Mi nombre es Pablo Rodríguez y conduzco el programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio es muy importante para llegar a todos los rincones de la comunidad de la zona de los volcanes. De esta forma, ayudamos a fomentar la cultura y la conservación del medio ambiente, como de toda la información que es necesaria para cada uno de nosotros. Felicito a La Voladora Radio por estos 23 años de vida ininterrumpidamente. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.